Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, también encargado de la Semana Santa y por eso quería que estuviéramos con nosotros en la jornada de hoy. Don Diego Cruz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Intralmería. Encantado de estar otra vez con vosotros y poder contaros lo que pasa en la actualidad cultural de nuestra ciudad. Y lo que ha pasado hace 48 horas es que ha terminado una semana de pasión, la Semana Santa almeriense, en la que todavía es pronto, pero bueno, porque son 48 horas lo que tan solo han transcurrido. ¿Qué valoración podéis hacer desde el Ayuntamiento de Almería de esta semana grande que se ha vivido en Almería? En lo que compete al área de Cultura y hablando con datos en la mano, hemos tenido, creo que ha sido una Semana Santa brillante. En lo cultural, en lo que a pasión se refiere, cómo se vive la Semana Santa, creo que también podemos destacar que ha funcionado a las mil maravillas. En este sentido, comentarte que la ocupación hotelera ha sido de un 85% con una particularidad, que es que la ocupación hotelera se ha desarrollado desde más categoría, menos categoría, fíjate, ¿no? Y eso creo que es bueno para nuestra capital, para nuestra ciudad y para nuestra provincia, que ha sido así. Luego, los datos que nos da ASAL, pues se han incrementado las ventas en restaurantes y bares en un 5%. Yo creo que podemos congratularnos los almerienses porque se ha desarrollado muy bien. respecto a la parte más cultural, pues, en la sinergia que se ha palpado y ha estado latente durante todo el desarrollo entre la agrupación de hermandades, el Obispado y el Ayuntamiento de Almería, pues ha sido perfecta. No hemos ocupado cada una de nuestras competencias de que nuestra Semana Santa haya estado con más. Estamos viendo imágenes de cómo se encontraban los bares, cómo se encontraban por las noches, el centro de la capital almeriense, bueno, pues, disfrutando de la Semana Santa almeriense, de los pasos, de todos los cortejos profesionales que han tenido lugar en carrera oficial, pasando por el centro de Almería. Y la verdad que mucha satisfacción, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la ocupación de hermandades de Cofradía, Isaac Vilche, y me aseguraba que ha sido una semana ya recordando incluso mucho mejor a la de prepandemia, a la que estaba antes de la pandemia del COVID. Lo que tenemos claro desde el Ayuntamiento de Almería es que hay que trabajar para año a año ir sumando y engrandecer nuestra Semana Santa. Yo creo que estamos en el camino y que poco a poco lo vamos a conseguir. Quedan cosas por hacer. Desde el Ayuntamiento vamos a estar siempre abiertos a sugerencias, que es lo que tenemos que hacer, escuchar, hay que escuchar para mejorar. Y yo te digo que creo que sí. Yo la he disfrutado muchísimo. La gente me ve con... Te hemos visto todos los días en la calle, pero bueno, pero es que a mí no me ha pesado estar en la calle y disfrutando de nuestra Semana Santa, disfrutando con todas las hermandades y para mí ha sido un placer. Ya que has dicho el tema de disfrutar personalmente, o sea, personalmente, no hace falta ser político. Tú como almeriense de la ciudad de Almería, te gusta salir a la calle y ver los pasos profesionales y estar con los costaleros, estar con los penitentes, estar con todas las mantillas, con todo el mundo, ¿no? Dato curioso, dato curioso que las hermandades, un gran número de hermandades, se han quedado sin túnicas. Claro. Eso quiere decir que hay un incremento y también otro incremento notable en las mantillas. O sea, creo que sí, efectivamente, los urinarios, los horarios, una pequeña anomalía, pues se han desarrollado perfectamente. Y respecto a las incidencias, pues, excepto alguna lipotimia, algún moreo normal, obvio, pues, todo ha funcionado bien. O sea, que la verdad es que la Semana Santa ha funcionado muy bien. Hablando con el presidente, decía que en la Plaza de la Catedral, para próximos años también le gustaría tener también más sillas, incluso mucho más sillas para que la ciudadanía no quede en tanto hueco. Bueno, y este año, con el cambio de la tribuna a la Plaza de la Catedral, hemos ganado 460 sillas en el paseo. En el paseo. Yo creo que ha sido un acierto. Ha sido un acierto. Y me gustaría también darle la gracia a nuestro obispo, don Antonio, que ha estado todas las noches allí. ¿Has que ha recibido a todas y cada una de las hermandades? Claro, haciendo esa pequeña sinopsis de cada imagen. Y la verdad es que ha sido muy bonito, ha sido entrañable. No obstante, esta Semana Santa es importante. Se ha visto muchísima gente en la calle, muchos niños en la calle, mucha gente. ¿Se ha disfrutado esta semana y va? No solamente a los almerienses, que los almerienses se han tirado, hablando con el guaje coloquial, se han tirado a la calle, se han tirado a la calle a ver su Semana Santa, sino a la gente que nos visita desde fuera, desde la provincia y desde fuera de la frontera de nuestra provincia. Efectivamente, además con ese 85% de ocupación hotelera, ese 5% de más en los propios comerciantes. La verdad es que ha sido una buena Semana Santa, para que incluso en los años venideros la cosa funcione mucho mejor. Como te decía antes, Rafa, ha sido una buena Semana Santa, pero siempre todo es mejorable. Claro, eso es lo importante. Diego, hablando de la hostelería y hablando de la situación en la que, por desgracia, han tenido que vivir los últimos años, la situación de la pandemia, sí es importante también marcas que apoyan también a todos los eventos que se celebren en la ciudad de Almería. Bueno, afortunadamente, el sector hostelero desarrolla su actividad al 100%, como digo, afortunadamente, después de haber pasado dos años que todos sabemos lo que hemos pasado. Ha sido junto con la cultura y otros sectores, el sector de los feriantes, no nos podemos olvidar de ellos, que lo han pasado peor. Creo que es una alegría que los hosteleros ya estén desarrollando su actividad, como digo, al 100%, y que tengan a marcas que los apoyen y que sigan promocionando a través de un producto para que puedan seguir funcionando y promocionando y que sigan funcionando al 100% o al 120%. Por eso, el Ayuntamiento de Almería, el próximo lunes, va a haber en Lema, en la Escuela de Música de Almería, un tiraje de cerveza que se llama. Yo esta mañana he asistido como invitado por parte del gerente de la empresa y siempre apoyando, porque esta marca precisamente se ha convertido en uno de los partners del Ayuntamiento a nivel cultural, que ya no solamente promocionan a los hosteleros en este caso, sino que la cultura, apoyan la cultura. Y creo yo siempre que las iniciativas que vayan ligadas y público-privadas, pues creo que siempre suman. Eso es importante, el tema de una colaboración público-privada en el que va a haber un tiraje de cerveza, un concurso, va a ser un campeonato, creo que se va a celebrar para tirar cerveza, para ver cómo se tira. Bueno, yo creo que va a haber más de 100 tiradores y se va a celebrar en la Escuela Municipal de Música y el teatro, el salón de actos va a estar abierto hasta completar aforo. Es curioso ver cómo cada uno tira... Sí, que parece que es fácil tirar una cerveza, pero no es fácil, no es. Tiene su arte también y tiene también ese concurso que se va a celebrar aquí en Almería. Diego, más asuntos. Claro, el tema cultural termina la Semana Santa, pero es que no para aquí todos los fines de semana. Vemos a la alcaldesa como anuncia semana tras semana un montón de actividades. Una de ellas, importante, Toros Festival Taurino, que vamos a tener el próximo sábado. Bueno, un festival taurino que se viene sucediendo a lo largo de los años, que se organiza con mucho cariño por una buena causa y en la cual, como no puede ser de otra forma, desde el Ayuntamiento de Almería tenemos que estar apoyando a modo transversal cada área aporta sus granitos de arena para que se pueda desarrollar y para que minimizar los costes de este caso del organizador para que se pueda recaudar el máximo posible para ese fin. Estamos hablando de Andy Cartagena, que va a ser el que está en... Bueno, acabamos de asistir hace un rato. Hace un rato, a las 8 de la tarde se ha presentado precisamente en el Teatro Apolo. Andy Cartagena, Antonio Ferreira, el Fandi, Cayetano, Jesús de Almería y el novillero Fran Lupión, con reses de Fuenteimbro. Importante. Bueno, importante que las figuras del toreo estelares vengan a apoyar todas estas causas. Y creo que el año pasado también tuvimos un buen cartel. Sí, sí, sí. Hay que hacer un llamamiento a la sociedad almeriense que es solidaria, que no me cabe la menor duda, porque los almerienses somos solidarios y podamos aportar nuestro carito de arena para que se invierta en investigación y que poco a poco se pueda acabar con esta alacra. Pues la corrida tendrá lugar el próximo sábado, por la tarde, en la Plaza de Toros, en la Escuela de Vilche. Que vaya cuanto más almerienses mejor para apoyar esa causa benéfica. Más asuntos. Importante. Lo que nos viene, lo que nos acontece en los próximos meses. Jornada del Teatro del Siglo de Oro. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que tal y como se desarrolló el año pasado, vamos a tener una programación muy intensa para todos los públicos. Creo que se van a desarrollar desde el 5 al 13 de mayo, en diversas ubicaciones. Lo vamos a presentar la semana que viene y ya os daremos más datos. Y en las cuales también trabajamos con algunas otras administraciones y algún ayuntamiento, como el Ayuntamiento de Roqueta de Mar, Junta de Andalucía, Universidad de Almería y Diputación Provincial. Creo que, en el mismo sentido que te contaba que la Semana Santa va creciendo poco a poco, pues siempre hay que intentar dar un paso más. Se suman las administraciones, como no podía ser de otra forma, y la dirección está trabajando para tener una excelente jornada del Siglo de Oro que podamos disfrutar, como te he dicho, del 5 al 13 de mayo. Importante la jornada del Siglo de Oro. Importante también, en este próximo fin de semana también, además de esa corrida benéfica que se va a celebrar en el coso de la Avenida de Vilche, también una exposición de la Caixa, que nos tiene ya acostumbrados también a acercarse a Almería con exposiciones sorprendentes. Curiosa, sorprendente, y también para todos los públicos. Sí, eso será a partir del viernes, y bueno, como siempre, pues yo creo que vamos a cosechar un gran éxito, y vuelvo a celebrar esas iniciativas público-privadas que siempre llegan a buen puerto. Totalmente gratuita, Colores del Mundo, una visita dirigida con educadores a diálogos de participantes, temas de clave de exposición contextualizada, sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 12, o sea, que bueno, impresionante que el Ayuntamiento de Almería también traiga eventos y actividades para toda la ciudadanía. En este caso tengo que decir que la Caixa, la Fundación La Caixa no lo pone muy fácil, no lo pone muy fácil a la hora de poder desarrollar estos eventos, y de aquí quiero mostrar mi agradecimiento. Importante, Feria del Libro, ¿qué podemos decir de la Feria del Libro? Feria del Libro, pues también estamos preparando una ambiciosa Feria del Libro, que en este caso se va a desarrollar del 26 de abril al 1 de mayo, y con la particularidad de que este año hay un pequeño cambio de ubicación, nos vamos a la Avenida Federico García Lorca, a Rambla, que es nuestra arteria principal, y creo que allí, consensuado, por supuesto con los libreros, se va a quedar bonito, espacioso, y nos va a lucir. Importante también, va a haber multitud de firmas de libros, muchas actividades durante esos días, importante que se haga un sitio céntrico para la ciudad de Almería, este domingo incluso, ¿no? Bueno, este domingo tenemos algo muy especial, es un concierto de local, importante, pero un concierto de local en el cual Paco Rivas, Paco Rivas, el guitarrista Paco Rivas, va a mostrarnos por primera vez su obra, una obra que ha compuesto para diversas partes de la provincia, o sea, ahí dentro de la obra... ahí intervienes, creo que tú vas a tener una parte... Yo voy a tener una parte, Paco me ha invitado a cantar una canción, y yo no sé decir que no. Claro que sí, sigue contándonos. Lo que está claro es que Paco Rivas, que es un artista, un compositor, al cual conocemos todos, que ha pasado muchísimo tiempo fuera de su Almería, trabajando en Madrid, haciendo Sudamérica, América, con grandes artistas, y ha vuelto a vivir a Almería, y en pandemia se vino para acá, y en su tiempo de relajo, y sobre todo de la pandemia, empezó a escribir esta obra, la cual yo he podido seguir muy de cerca, Rafa, y os puedo decir ya que es una maravilla. Desde aquí, pues, agradecer a Paco, que haya tenido, y sobre todo a la Ocal, que se haya prestado para desarrollar bajo la dirección de Manuel Tomás. Vamos a tener un invitado de lujo, también que es Jorge Pardo. Otro que también... Jorge es de Almería. Es Jorge de Almería. Es que ese también, aunque sea... Jorge de Almería, lo tengo clarísimo. Y bueno, va a ser algo para no perdérselo. Hay una obra compuesta para Almería Capital, otra obra compuesta para Tabernas, Filabres Tabernas, Mayra de Almanzora, tenemos también Los Vélez, tenemos Poniente, la zona de Poniente, una obra con sus movimientos preparados para... Y todo inspirado, Paco, se ha inspirado en nuestra provincia. Entonces, es como una muestra de cariño y sobre todo poner en valor a través de la música los sentimientos que puede tener un artista hacia su tierra. Es importante el título, Desde el Paraíso, como que en Almería lo tenemos todo, en pequeñas zonas, en pequeñas comarcas de la provincia de Almería, un pequeño paraíso para aquel que nos visita y que da la buena altura. Somos una tierra de contraste, indudablemente. Yo creo que Paco, a nivel musical, porque te digo que yo he seguido la composición de la obra desde cerca, ha sabido plasmar muy bien, porque si él te sugiere el título y te pone la maqueta de lo que él estaba creando, tú visualizas la zona. O sea, es increíble. Increíble. La música es un canal increíble. ¿Qué zona? Es la mejor máquina del tiempo, creo. ¿Qué parte es la que te ha correspondido a ti, de que Paco Rivas te ha dado? Bueno, yo voy a hacer un dúo con Rocío Segura, con la cantadora Rocío Segura, y va a ser en el tema de tabernas. El tema de tabernas, ¿no? El desierto de tabernas, claro. Ahí, lógicamente, los músicos, los que vosotros sabéis que sois músicos, cuando está interpretando, a la misma vez visualiza todo lo que es la canción. Bueno, pues para no perdérselo, estamos hablando de que va a ser el próximo domingo, a las doce y media de la mañana, y la Autoridad Municipal, Maestro Padilla, entra a diez y doce euros, que están asequibles para... Populares. Populares para todo el mundo. Diego, por avanzarnos algo, de lo que puedas avanzarnos, hace un par de semanas estuviste con nosotros presentándonos la programación de primavera, pero por avanzar algo para el verano importante que podamos tener, tipo feria, algo que puedas sorprender a los almerienses, que puedas contar también. Me va a permitir que lo menos guardes. Me va a permitir que... ¿Quieres guardar todavía el secreto? Sí, hay que guardar, hay que guardar. Hay que guardar, pero importante, ¿no? Importante la programación que sea... Es un verano completo. Un verano con... Bueno, festivales tenemos del Cultural Fest. Ahora mismo ya tenemos algo muy gordo, hablando coloquialmente también, que es el Solazo. El Solazo Fest. El Solazo Fest que vamos a tenerlo en breve, a final de abril. Y luego también importante ese festival, por contar un poco el tema del cable inglés, que ya se ha aperturado al público. Bueno, esa programación que ya presentamos la semana pasada, que va cargada de espectáculos diversos, para todos los públicos, en el cual vamos a tener ese flamenco actual. Sí, sí. Fondo Flamenco, cinco estaciones. Ese flamenquito, cinco estaciones, con su nueva formación. Tamara Jerez. Vamos a tener a Tamara Jerez. Un espectáculo que está pensado para la gente un poco más mayor. Hombre, el tributo que va a hacer a Rocío Jurado. Exactamente. Y bueno, y luego... ¿Uno que está empezando? José Merced. Lola Índigo. Ah, Lola Índigo. Lola Índigo, José Merced, por supuesto. Que empieza también Loquillo. Bueno, Loquillo para los nostálgicos. Para los nostálgicos. Y luego culminamos con esa ópera local también y con un coro de más de 190 personas, casi 200 personas, que para esa ópera que se va a desarrollar también ahí en el... Carmina Burana. Primavera de las Almadrabillas, todo el mes de mayo, del 6, 12, 13, 19, 20, 25 y 26, los días que se va a celebrar ese festival de primavera que ya pues... que ha llegado y seguramente será para quedarse. Esperemos. Esperemos que sí. Diego Cruz, concejal de Cultura y Educación, con la Semana Santa, que hemos hablado de la Semana Santa. muchísimas gracias por tu presencia una vez más como consejero delegado de internet lesión sabes que tienen las puertas abiertas de esta tu casa en cuanto tu extensa agenda te lo permite a mí me gustaría hacerlo públicamente me gustaría felicitar a todo el equipo de internet media que ha hecho posible que los ciudadanos que no puedan que no puedan salir a la calle hayan podido disfrutar de la semana santa desde este ente público ha sido un trabajo arduo con toda la plantilla trabajando en la calle llevándole esos pasos profesionales esos cortejos que se llevan esos esas figuras que han salido a la calle espectaculares y bueno nosotros ponemos también como tú decías el ayuntamiento por y su granito de arena la televisión municipal no podía faltar a eso muchísimas gracias a ti por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en inter almería televisión en el espacio de la entrevista a todo lo más que los que desearles que pase una feliz los que desearles de la noche